¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Es lo que estamos intentando hacer, como formar a los futuros agentes de cambio. La plataforma lo que pretende es ofrecer la posibilidad a esos migrantes de, en lugar de mandar únicamente transacciones de dinero, poder adquirir los servicios para cubrir los gastos de su familia en el país de origen.